Buen día. Hoy estudiaremos la ecuación diferencial de Zicati, continuando con las ecuaciones que hemos ido estudiando estos días. Bien, tenemos aquí una ecuación en su forma general. Y esta ecuación en su forma general, que nos pueden dar en una pregunta de examen, podríamos decir, si se puede escribir de esta manera, o nos dan ya escritas de esta manera, estamos hablando de una ecuación muy especial. Es una ecuación de primer orden, especial, y la llamamos ecuación de Zicati. Vamos a hablar sobre ella. Ahora, esta ecuación de Zicati escrita en esta forma, donde tenemos funciones P, Q, R, que aquí podemos observar, la P, la Q, R, funciones, Decimos un poco de teoría sobre ellas, donde dice, donde P, Q y R son funciones de X, exclusivamente, esta ecuación, la ecuación asterisco, no es siempre resoluble mediante las funciones elementales, pero se puede establecer con facilidad las siguientes propiedades de la ecuación con sus soluciones. ¿Qué tipo de soluciones? Particulares. Entonces, cuando nos den una ecuación de Zicati, nos van a dar una solución particular. Y si no nos dan, nos van a dar alguna condición para encontrar esa solución particular, o vamos a tener que tantear la solución particular. Entonces, pero lo importante de esto, y no se explica muchas veces, son las propiedades que tienen las soluciones particulares dadas en un problema. Entonces, vamos a explicar un poco de eso. Propiedad 1. ¿Qué dice? Si se conoce una solución particular, Y1, de la ecuación propuesta, esta puede reducirse a una ecuación lineal de primer orden. El cambio de variable, aquí tenemos un cambio de variable que dice, Y es igual a Y1. Este Y1 es Y particular, más 1 sobre U, la nueva variable. Podríamos cambiar, con ese cambio de variable, a una ecuación diferencial lineal. Entonces, aplicando esto, tuviéramos esta ecuación que ya hemos estudiado. ¿Pero a quién? A la ecuación de Zicati. Entonces, la primera propiedad es si uno tiene una solución particular, una solución particular, con este cambio de variable, ya podemos resolver como una ecuación lineal. La propiedad 2. Si se conoce dos soluciones distintas, Y1 y Y2, de la ecuación asterisco, es posible obtener la solución completa mediante solo cuadratura. Vamos a explicar esto. Esta es la ecuación que tenemos aquí. Esta es propiedad 2, por si acaso. Esta es la ecuación diferencial de Zicati, la ecuación asterisco. Y si nos dan dos soluciones particulares, entonces existe esta fórmula que vamos a estudiar. Esta fórmula. La fórmula que se deduce por cuadratura. Por si acaso, esta deducción ustedes ya tienen que conocerla y deducir. Se encuentra en los apuntes seguros de la materia, sino en los libros ya adjuntos, que le hemos ido adjuntando a los documentos. Entonces, si tenemos dos soluciones, Y1 y Y2, con esta fórmula tenemos que aplicar. Pero ustedes tienen que deducir esta fórmula. La propiedad 2, si se conoce tres soluciones particulares, Y1, Y2 y Y3, es posible expresar la solución completa sin cuadraturas. Esto de cuadraturas, quisiera que ustedes lo investiguen, pero están adjuntos y he adjuntado dos PDFs aparte para estas deducciones. Pero un estudiante de ecuaciones tendría que deducir estas fórmulas de estas propiedades que estamos citando. Entonces, directamente nosotros vamos a aplicar ya estas fórmulas, porque ya se encuentran deducidas en los libros y también les he adjuntado. Entonces, esto sería para tres, ¿no? Cuando se tiene tres, aplicaríamos esto. Pero ustedes tendrían que demostrar. También en clases lo hemos demostrado. Bien. La propiedad 4, la razón doble de cuatro soluciones. Si tenemos cuatro soluciones, vamos a llamarla razón doble. Y podría expresarse para la ecuación de Zicati de esta manera. Entonces, ustedes también pueden ver esto, está adjunto en el libro y podríamos ver este tipo de casos como una propiedad. Acá hay una propiedad 5 que la vamos a desarrollar en la parte del segundo parcial. La propiedad 5 dice si P es idénticamente nulo. La ecuación, asterisco, nos referimos a la ecuación de Zicati, es lineal y de primer orden. Si P no es idéntica a nulo, o sea, si no es cero, se puede volver una ecuación lineal de segundo orden. Entonces, este es un caso especial que una ecuación de Zicati. ¿Cómo se puede volver una ecuación lineal de segundo orden? Entonces, este caso se va a ver en la parte del segundo parcial, pero es un caso muy especial para esta ecuación de Zicati. Por eso está marcado con rojo. Entonces, esas propiedades, la propiedad 1, la propiedad 2, la propiedad 3, pueden demostrar y tienen que saberlo demostrar. Bien, para este caso hemos preparado un problema, el problema es de examen. Si se sabe que una solución particular de la ecuación diferencial de Zicati, tiene la forma de Zicati ahorita, es una ecuación diferencial. Y esa solución particular es de esta forma, hallar la solución de la ecuación diferencial. Vamos a nombrar la ecuación de Zicati como ecuación 1, en este caso, para resolver el problema. Entonces, nos piden resolver este problema de examen. Resolvamos. Solución. ¿Qué nos dice? Primero, encontramos los valores de i y b de la solución particular derivando la solución particular. Porque tenemos una yp que nos han dado en el problema. Vamos a llamarla 2 y vamos a derivar, i' derivada de una constante 0, derivada de un cociente a una constante, menos b sobre x cuadrado de tablas. Vamos a reemplazar esto 1 en la ecuación de Zicati. Tenemos esta forma, reemplazando la ecuación de Zicati. Reemplazando y haciendo un poco de simplificaciones. Seguimos simplificando, obtenemos esta expresión. Multiplicamos por x cuadrado para simplificar. Y tenemos esta ecuación más sencilla. Y nosotros vamos a armar por comparación para comparar coeficientes. Y hacemos esto. Comparamos el coeficiente de x cuadrado. Comparamos el coeficiente lineal x y las constantes. Tenemos esto. De estas comparaciones vamos a encontrar los valores de a, b, para encontrar la y particular. Porque la y particular nos han dado el problema, pero con valores a, b constantes que debemos calcular. Y haciendo el cálculo por comparación, tenemos estos valores. Y esta comparación nos dan valores a, cero y b, menos un medio. Esto lo vamos a sustituir en dos. Lo que tenemos aquí, en dos. Sustituyendo, tenemos tres valores de y, p. Y, p, 2 sobre x, menos 2 sobre x, y, p, menos 1 sobre 2x. Estas y particulares supuestas que hemos calculado deben satisfacer la ecuación diferencial de Riccati. Entonces, vamos a reemplazar. Reemplazando, tenemos que el y, p, 3, descartamos esta solución, ya que no satisface la ecuación diferencial. Como no satisface, nos quedamos con dos soluciones. Dos soluciones. Pero estudiando anteriormente, cuando ya tenemos dos soluciones, tenemos una fórmula para calcular la solución de la ecuación de Riccati. Y ustedes pueden deducir, como les habíamos indicado, la fórmula y tienen que saber deducir. Directamente, si se tiene dos soluciones particulares de una ecuación de Riccati, se puede deducir una fórmula para encontrar la solución en general. Es la propiedad 2, si recuerdan. Entonces, nosotros la hemos llamado, en este caso, propiedad 1. En este caso, es propiedad 2. Si se conocen dos soluciones particulares distintas, y1 y y2, de la ecuación, es posible tener la solución completa mediante una sola cuadratura. Esta una sola cuadratura es la forma de deducir esta fórmula, que es aplicada para resolver. En este caso, tenemos y1 y y2, y particular 1 y y particular 2. Y tenemos, nos pide la fórmula esto, nos pide el coeficiente de y cuadrado, que es p, para la integral. Reemplazamos en esta fórmula, y ya estaría solucionado. Continuamos, tenemos nuestra ecuación de Riccati. Hacemos la comparación para calcular p, y aquí el coeficiente de y cuadrado es 1, y tendríamos las dos soluciones particulares, y el p de x igual a 1. Bien, reemplazando en la fórmula, ya deducida, reemplazando, tendríamos directamente una integral, ¿no?, una integral en el exponente del heperiano. Y esta integral se resuelve por cálculo 1, integral sencilla, ¿no?, con logaritmos, y nos arroja directamente una integral de logaritmos como habíamos anticipado. Resolvemos la integral, y ya tenemos la solución de la ecuación diferencial de Riccati. Este es nuestro problema modelo. Hay muchos problemas que van a encontrar en el texto adjunto, también los problemas resueltos que se han sido publicados. Lo que recomiendo es que deduzcan para la solución de Riccati, para dos soluciones, para tres soluciones, y demás que hemos citado en la parte de propiedades. Se adjuntan también los problemas para tener un buen nivel en los exámenes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!